Sería interesante, solo quedaba esta almena, ¿no? En esta pequeña esquina Venga, vamos a probarlo y vamos a quedarnos cerca Yo me imagino que la onda expansiva me va a dar Pero lo quiero probar porque al final todas estas cosas para salir de duda me voy a acercar ¡Yepa! Muy buenas chisarones, aquí estamos un día más en un vídeo de las de Ionet Como visteis en el último vídeo hemos conseguido bastante C4 La manera de conseguirlo ya digo, lo dejo por aquí arriba en el anterior vídeo que he subido Y lo primero que he pensado cuando nos han dado este C4 Digo, uy que bien, para los vecinos que vayamos a reidear, ¿no? Pero luego he dicho, oye, también los bots, las bases de los bots que había en el mapa Estas tres, bueno de hecho cuatro, ¿vale? Porque hay tres aquí y una en la zona de nieve También tenían, algunos de ellos tenían zonas de piedra, muros de piedra Donde no podíamos entrar, así que vamos a ver, no recuerdo las bases como eran, ¿vale? No me acuerdo exactamente cual tenía bases de piedra Así que vamos a visitar, venga, podemos visitar incluso las cuatro, ¿vale? A ver, lo que pasa es que no sé si no llegan al C4 para todos Porque creo que tengo, bueno, creo que tengo seis de C4 Que uno no lo encontraba en la base, no se lo he guardado Y he pillado los cinco que tenía más cercanos, ¿vale? Así que vamos a ir viendo las bases de los jugadores Ya veis que los muros están como yo los dejé, destruidos totalmente Pero este no parece que tenga ningún muro de piedra al que nos tape algo Por supuesto, estos cofres, ¿los había dejado yo sin abrir o qué? Estos cofres deberían estar abiertos, ¿vale? No tienen nada, pero se han, me han asustado Digo, a ver si es que se han reiniciado Si en teoría no se deberían haber reiniciado ninguno, ¿vale? Simplemente que por algún motivo, por algún motivo Estos cofres con alguna de las actualizaciones se ha vuelto a cerrar, ¿vale? Pero ya veis que no se reinicia Estaba asustado, ¿eh? Digo, madre mía, que se me ha reiniciado No, 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 vale Los cofres simplemente los podemos volver a abrir Pero ya veis que están totalmente vacíos Que es como yo los dejé, por supuesto Siempre me lo preguntáis también Estas piezas no se pueden robar, ¿vale? Las piezas de la moto o de lo que encontréis, ¿vale? De cualquier banco de trabajo o vehículo que encontréis No se pueden robar, ¿vale? Y si completáis esa moto Lo único que vais a hacer es perder objetos Porque esa moto no os la vais a poder llevar Pero oye, me ha parecido curioso esto De que los cofres se hayan vuelto a cerrar Por arte de magia Aunque, por supuesto, pues no tiene nada adentro Ya veis que mirar uno de los bancos de trabajo por si acaso Aunque yo estoy seguro que aquí lo limpie absolutamente todo Y no tiene que quedar nada Pues nada, nos vamos a ir a la siguiente casa A ver si hay suerte Y allí podemos usar el C4 Porque muchos de vosotros seguro que os estáis preguntando Si vamos a poder Si vamos a poder obtener algo más Rompiendo alguna de esas paredes Que quedaban todavía intactas Venga, vámonos al siguiente vecino Y a ver si allí podemos sacar algo Venga, llegamos a la casa de Odor Que es el siguiente Todas estas bases, por supuesto Todas estas bases de bots Son exactamente iguales Son copias Todas son iguales para todos A todos nos va a salir igual Lo único que cambiará es el nombre, ¿vale? Es el nombre del bot Por así decirlo Pero la base dentro Es exactamente igual para todos ¿Vale? Así que Si sacamos algo en claro aquí Si podemos robar algo O acceder a alguna pared Que antes no podíamos Pues vosotros lo podéis hacer también Porque las bases ya digo Que todas son copias unas de otras Que solo cambian el nombre El mío es Odor Odor como en el juego de tronos Efectivamente Pero para vosotros saldrá otro nombre distinto Bueno, aquí vamos a mirar Aquí hay zonas Yo me imagino que aquí dentro no va a haber nada ¿Vale? En esa zona de nivel 3 Porque es como Ahí sería complicado ¿No? Yo creo que ahí no se puede ni acceder siquiera Vamos a mirar a ver Yo creo que todo esto está Está abierto Y es que estas zonitas Fijaos No tiene que tener nada Porque aquí no se podría acceder No tiene puertas No hay ninguna manera ahí de De poder entrar ¿Vale? Así que no tiene sentido Que gastemos el C4 aquí En estas En esas torretas Porque ahí No encontraremos nada Lo que sí Lo que sí hemos descubierto Lo que sí he descubierto En estas zonas de bots Lo he visto en el de antes Pero bueno Ya me he dado cuenta Cuando me estaba Cuando me estaba yendo Ya veis que Que las cajas pasa exactamente igual ¿Eh? Las podemos Las podemos abrir Pero no Pero no tienen nada dentro ¿Vale? Lo que sí nos hemos dado cuenta ¿Vale? Chicos Y una pena no haberme traído No haberme traído materiales Es que los pinchos Los podemos romper Con achuela ¿Vale? No sé exactamente todavía Con si con achuela de hierro Con achuela normal Pero ya veis que los pinchos Para que dijera Se necesita achuela ¿Vale? Pues achuela normal ¿Vale? Con una achuela normal Deberíamos poder romper Estas Estas Líneas de pinchos Lo digo porque muchos decíais Bueno pues rodeamos nuestra base de pinchos Y ya no nos van a poder atacar Ya dije que eso sería imposible Porque seguro que se acabará algún sistema Para destruirlo Y ya veis Que se destruiría como una pared normal Yo espero Uy al final me voy a pinchar aquí más veces Y me voy a morir Lo que Sí que Sí que me gustaría que estos pinchos Se pudieran mejorar Para que por lo menos Tuvieran que usar también C4 O tuvieran que usar Una achuela de hierro Pues que esos pinchos Los pudieran reforzar De alguna manera Porque si no al final Se quedan un poco flojos Se quedan como si fuera Una pared de nivel 1 Pero para que lo sepáis Estas paredes de pinchos En las casas de los bots Y me imagino Que por supuesto también En las casas de los jugadores Que nos están saliendo Durante el evento Se pueden destruir Con achuela Que es algo interesante Y que va a facilitar un poco Que entremos en algunas casas Que sobre todo Hay algunos jugadores Que se confían En que los pinchos Son indestructibles Los ponen allí Y a lo mejor Podemos entrar de manera Muy sencilla En la zona De los pinchos Bueno Nos vamos a la siguiente Que es la base de Keeper Keeper Para, 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 para Me iba a ir a la base de Keeper Pero voy a hacer una cosa Antes de irme de esta base Porque al final Estoy viendo que no estoy usando el C4 Nos van a quedar siempre Estas dudas De si en esas pequeñas esquinas Va a haber algo Casi seguro que no va a haber nada Pero al final Me he puesto a pensar Y he dicho Mira, C4 voy a conseguir Un montón Seguramente más Del que pueda almacenar O gastar A lo mejor al principio No tengo demasiado Pero cada vez que hagamos El bunker alfa Vayamos a zonas rojas O consigamos el cofre de reputación Nos van a ir dando C4 Así que creo que voy a tener Más que de sobra Como para poder probar aquí El explosivo C4 Además me hace ilusión Porque no lo he gastado todavía Y vamos a ver Cómo explota Cómo abre la pared Que seguro que muchos de vosotros También tenéis ganas de verlo Lo vamos a poner ahí Clic, clic, clic Lo vamos a alejar por si acaso Nos vamos a alejar Bum, madre mía Yo no sé si Yo no sé si ponerme cerca A ver si A ver si pasa algo Aquí de luego no hay nada Uy, me he pinchado Me he pinchado ¿Qué hacemos chicos? ¿Cómo lo veis? Nos quedamos cerca A ver si A ver si la explosión Nos hace algo Pues hombre Sería interesante ¿No? Sería interesante Solo quedaba esta almena ¿No? En esta pequeña esquina Venga, vamos a probarlo Y vamos a quedarnos cerca Yo me imagino Que la onda expansiva Me va a dar Pero lo quiero probar Porque al final Todas estas cosas Para salir de duda Me voy a acercar bien Ahí bien Ahí boom Muerto Oh Vale Pues ya lo sabemos Por suerte El cadáver no nos desaparece Así que vamos a poder Volver a por él Sin ningún problema Pero ya ven chicos Si ponéis de cuatro Alejados lo más rápido posible Bueno Ya estamos aquí Ha sido Ha sido gracioso Por suerte no No perdemos nada Además ya había Ya había pasado por Por la base A recoger otras cosas Para ir luego A otra zona Así que bueno Tenía un montón de objetos encima Más de lo que Más de lo que traía al principio Así que nada Voy a ir a dejar esto De nuevo a la base Para poder continuar En las siguientes Pero bueno No nos queda Ninguna almena más Ningún trozo de De pared De nivel De nivel 3 Ni nada Ni nada parecido Que podamos destruir Y que podamos mirar Desde luego aquí no hay nada Vamos a ver si en las siguientes casas Que todavía nos quedan dos Hay algo más Pero bueno Yo de momento me voy a salir Y Y voy a intentar alejarme Cada vez que ponga C4 En esta no hemos visto nada En estas dos bases No hemos visto absolutamente nada Siempre que haya actualización Me llega algún mensaje De algún jugador ¿Chichas se han reiniciado La casa de los vecinos? No Nunca se reinician Las casas de los vecinos Son bots No se reinician nunca Pueden pasar Que haya algún bug Como este Que bueno La caja se queda ahí abierta Puede ser que alguna vez Haya algún bug Y se reinicien Podría ser Porque cometa algún fallo Los desarrolladores Pero esa no es la intención ¿Vale? Lo normal es que no Se reinicien nunca ¿Vale? Esto siempre está abierto Perfecto Vamos a ver esta casa A ver si tiene alguna zona inaccesible Yo creí que recordar Que sí que había alguna zona ¿Vale? Pero ya Mira voy a abrir los cofres así Bueno voy a abrir por lo menos Algunos de los cofres en todas Para que veáis Sobre todo vosotros Que no tienen nada ¿Vale? Aunque los cofres estén cerrados Ya veis estos pinchos Por ejemplo Este jugador confiaba mucho Que por aquí Bueno es un bot ¿No? Pero bueno A lo mejor Si un jugador estuviera igual Confiaría que por aquí No podía entrar nadie ¿No? Por esta zona de pinchos Y ahora Los pinchos los podríamos romper Los podríamos romper De manera estupenda Con simplemente Una chuela Y vamos a ver si aquí Había alguna zona Para acceder Y no Tampoco Tampoco tenemos ninguna zona De piedra ¿Vale? Donde podamos acceder Con C4 ¿Vale? Vale perfecto Nada por aquí Nada por allá Bueno 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 Pues nada Oye No hay más zonas Pues nada Todas estas zonas No tenían Ninguno que Me estoy muriendo de hambre Casi me voy a tener que comer algo ahora Pero bueno Vámonos a la zona de A la última zona A la zona del vecino Del atalaya A ver si este tiene alguna zona Que sí que podíamos romper Este sí te recuerdo Que tenía Alguna pared Es que Esto sí que tenía la duda De estos tres vecinos Los tres vecinos básicos Pero este El vecino El player 51 76 Nombre muy común No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Si tenía Vamos a comer algo Que al final aquí nos vamos a Nos vamos a morir de hambre O con los pinchos No recuerdo si tenía Alguna Alguna pared Yo recuerdo Que recordar que sí Tenía el baño de ácido Y no sé si había alguna sala también Por supuesto Ya hemos salido de las dudas Que siempre tenemos ¿No? O muchos Tenéis ¿No? Si se reinician las casas De los vecinos No No se reinician Yo de otra manera Lo suelo comprobar Por si hay algún bug Siempre que sale Alguna actualización Lo suelo comprobar De todas maneras Pero ya digo que no No hace falta que lo miréis Porque no se van a reiniciar ¿Vale? Si alguien va y se encuentra Algún objeto Alguna es porque seguramente Se habría olvidado De recogerlo en su momento Y todavía estaba ahí Ese objeto ¿Vale? Así que no No preocupéis Porque no se reinician Vamos a la última Que ya tengo dudas Me había traído un montón de C4 Pensaba que iba a poder Destruir algunas Paredes Y parece que no Aquí sí que no Y aquí Eh Oh Hay pared de Eh Hay pared de hierro Pero la pared de hierro No nos da Eh No nos da La opción De destruir con C4 ¿Eh? No nos da la opción De destruir con C4 Fijaos Otra vez que me pincho Pero bueno Es que estoy tonto ¿Qué pasa aquí? No nos da la opción De destruir con C4 Y esto puede significar Eh Dos cosas Chicos Esto puede significar Dos cosas Que ahora mismo Eh Las paredes de acero Eh No se puedan destruir Con C4 ¿Vale? Eso sería una de las posibilidades Y otra que bueno Simplemente que esto sea Un bug O que las hayan puesto Indestructibles De ninguna manera ¿Vale? Para que no podamos Entrar a esta casa Del vecino ¿Vale? Pero Eh Esto desde luego Nos admite una Otra posibilidad más ¿Vale? Otra posibilidad más Y es que Eh Que las paredes De acero ¿Vale? Haya que usar Alguna otra cosa Que no sea el C4 Ahora mismo No hay otra cosa Que no sea el C4 ¿Vale? Pero a lo mejor Algo que haya más adelante Para poder destruir Estas paredes Tendría sentido ¿No? Porque que sentido tiene Que con un C4 Podamos destruir De igual manera Una pared de piedra Que una pared De acero Pues nada chicos Nos vamos a quedar Sin esa posibilidad Yo me imagino Que será un buff Porque fijaos La pared de piedra Tampoco la podemos seleccionar No nos sale la opción De destruir con Eh Con C4 ¿Vale? Así que Bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? No hemos podido Esto es lo que refería El baño de ácido Aquí estos objetos Tampoco los podemos Lo podemos recoger Y nada Es una pena Porque ninguno de los De las paredes De los vecinos Podemos destruirlas Con C4 Los de más atrás Porque no hay ninguna Ninguna sala Que esté Eh Que esté oculta ¿Vale? Que tenga oculta Con paredes de piedra Y esta Porque por algún Tipo de bug O bien porque los Desarrolladores Han decidido hacerlo así No podemos No nos deja seleccionar Estas Estas paredes Para poder destruirlas Con el C4 Que tanto trabajo Me haya costado Pero bueno Habrá que guardarlo Para los jugadores Que nos ofrecen Los riders Esas bases Que nos ofrecen Los asaltantes Para poder robarles Así que Bueno chicos Creo que os he ahorrado Un poquito de tiempo aquí Para que no hace falta Que vayas a los vecinos O sea nuestro C4 Hemos visto que los pinchos Se pueden destruir Y por supuesto Que las bases De los vecinos No se han reiniciado Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es super vitaminarse Y bien realizarse Y ya sabéis